A veces como mamás nos sentimos muy abrumadas y muy cansadas cuando tenemos a nuestros bebés chiquitos y el trabajo de la casa y todo, pero esa abrumación no se debe tanto a los niños, que como te digo, claro, los niños son demandantes y es difícil y es pesado, pero se debe más que nada a que no entendemos o no tenemos claro cuál es el sentido de estar aquí, cuál es mi función, porque qué estoy haciendo aquí con estos niños en mis manos. A veces solamente llegamos a la maternidad de manera circunstancial y entonces solamente pues ya tenemos al niño aquí y nos esforzamos día con un día pues para mantenerlo vivo, ¿no? Pero realmente no tenemos como una visión más allá o un objetivo que nos haga todos los días levantarnos y estar felices de estar en este lugar y el no tenerlo claro muchas veces nos hace sentir la necesidad de querernos escapar de este momento o de este lugar y entonces estamos buscando cualquier oportunidad como salirme a inventar un negocio, un proyecto o en el teléfono, estarme escapando de este momento y sientes a veces que las actividades que estás haciendo todos los días de cambiar pañales y dar biberones y limpiar la casa y estar jugando en el suelo con los niños, sientes como que no son tan importantes o como que no te están llenando tanto y como que tú tendrías que estar haciendo cosas más importantes y entonces llegamos a ver a nuestros hijos como un estorbo que nos que nos está impidiendo lograr todo lo que deberíamos de estar logrando, pero es importante que como mamás podamos ver la gran gran importancia del trabajo que estamos haciendo y eso yo cuando mis hijos estaban chiquitos yo hice una reflexión profunda de pensar eso, yo quiero tener hijos no porque me gustan los bebés o porque tengo paciencia para los bebés, yo quiero tener hijos porque yo quiero aportar miembros a la sociedad, yo quiero formar un ser humano y la verdad es que a mí no se me ocurre una profesión más importante que esa, siempre nos estamos quejando de los problemas de la sociedad, de cómo está mal la corrupción y todo, pero no como mamás o como papás no nos damos cuenta de que tenemos en nuestras manos la solución, imagínate si toda la gente de la sociedad hubiera sido criada con respeto, con amor, con presencia de sus padres, imagínate viviríamos en una sociedad distinta, pero todo eso pues tiene que comenzar en la familia y tú ahora que tienes a ese bebé, a ese pequeñito en tus manos, tienes esa gran oportunidad de hacer esa aportación y para mí ese trabajo que estoy haciendo a mí me da muchísima realización, muchísima satisfacción, para mí es el proyecto más importante de mi vida, más que cualquier negocio, más que cualquier emprendimiento, más que cualquier empleo que yo pudiera tener, para mí es muy satisfactorio esto que yo estoy haciendo y esto que yo estoy aportando al mundo te voy a darczę a ti